Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris Oscar Navas, artista barranqueño, se encuentra participando en un concurso internacional de música llamado Conversemos con Piero. Esta competencia consistió en subir a Instagram un cover y el video que obtuviera más interacción avanzaba hasta la final. Navas se encuentra ahora entre los semifinalistas compitiendo en una nueva fase. Y hacer un comentario. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido puedo recordarme yo. El artista barranqueño Oscar Navas agradece a todos los que lo han apoyado en este proceso y extiende la invitación para que lo apoyen y así pueda llegar a la final de este concurso. Gracias por seguirnos. Me van a encontrar en Instagram como Oscar Navas Música, en Facebook como Oscar Navas. Visiten la página, denle like a los videos, síganos. Queremos seguir contando con el apoyo de ustedes, queremos seguir contando con el respaldo de todos ustedes. La pena, pena, pena de tu boca, don de amor. Quienes deseen apoyarlo pueden ingresar al perfil de Instagram arroba akitamusic y comentar el video de la canción Tengo la piel cansada de la tarde de Piero, interpretada por Oscar Navas. Fungi amor.